Yo sí podría trabajar de taqueros sin ningún problema, ¿eh? Muy bien, y ahorita ayudando aquí en el negocio, ¿no? Sí, sí. Está bastante extremo. Estas son de las aventuras buenas. Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs. Coreano Vlogs. El día de hoy andamos aquí en la colonia Nesa. Y que, por cierto, viene un aguacerazo. Ahorita va a empezar a llover un montón. Pero bueno, eso no nos va a limitar a comer unos riquísimos tacos. Pero no cualquier tipo, sino que tacos baratos, pero deliciosos. Nos encontramos en una calle en donde tienen tacos. Escuchan esto de 5 pesos, 6 pesos y dicen que están muy, muy ricos. A ver, nosotros hemos probado taquitos baratos, no sé, de hasta 1 peso. Y cuando todos nosotros pensamos en tacos económicos, pensamos en unos de 10 pesos, 12 pesos. Y nosotros estamos comiendo en un lugar que con un billete de 50 pesos podemos comer 10 tacos. Así que sin más que agregar, sean bienvenidos a la colonia Nesa que empiece nuestra aventura gastronómica de tacos baratos mexicanos. Aquí estamos viendo que el señor está trayendo tortillas bien deliciosas. ¿Cómo se llama usted, señor? Genaro Jiménez, para servirle. Ah, muy bien. ¿Y usted se dedica a venta de tortillas? Sí, para la pura venta. Y aquí estamos viendo que el tamaño de las tortillas son como medianas a chiquitas. Este es el número 10. Número 10. ¿Cuántos números hay? 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Y son 10 centímetros? 10 centímetros. De diámetro. Ajá, de diámetro. Bueno, aquí le devuelvo sus tortillas. Oigan, ya nomás viendo las tortillas ya me dio muchísima hambre, entonces... Luego hay que entrar a los tacos. Sí, no, claro, claro. Y vean cuántas tortillas les están llevando. Venden muchísimo ellos. De hecho, nosotros estamos llegando a penitas cuando están abriendo. Por eso es que no vemos tanta gente, pero este lugar se llena. Entonces, aquí estamos con el señor. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo José. ¿Le dicen el güero, no? Sí. Sí está güero el señor. Entonces, si yo hago una taquería, me van a decir el asiático, el chinito. El chinito. Ándele, estaría bueno. ¿Qué vende aquí usted? ¿Tacos de qué? Sodero, de longaniza, de al pastor. Tabeza, de lengua, sesos. ¿Y a cuánto están los tacos aquí? A cinco pesos. Cinco pesitos, muy bien. ¿Por qué están aquí las tortillas ahogaditas? Hacemos ahogaditas. Ah. Hacemos ahogaditas y vendemos tacos. Ya voy a ser yo el primer cliente que abre las bolsitas de las tortillas. Le puedo encargar unos cinco de sodero y cinco de la roja, que es longaniza, ¿verdad? Bueno, para empezar, por favor. ¿Has probado ellos? ¿Son buenos? Sí, más en la madrugada cuando vienes medio prudente, pero están buenos. Gracias. Muchísimas gracias. Pues miren, aquí me están invitando para que haga unas... Claro, claro. Ahí estamos. ¿Quieren unos taquitos? Yo le invito un... No. Ah, pues... Sí. Ah, perfecto. Vamos a ver si al señor le toca mucha carne o poca carne, ¿eh? A ver. Eso. Oiga, pues bueno, el suadero está bien suave, ¿eh? ¿Cuántas horas lo cocina usted aquí? Media hora. Ah, bien rápido, pero está bien suave. A ver, ahora sí, le preparo dos taquitos. Esto es más difícil de lo que piensa uno, como que se queda trabado el cuchillo, ¿no? En la madera, ¿no? Ahí está bien picada, señor. Le falta más. Le falta más, ¿o qué? Muy bien. Yo sí podría trabajar de taquero sin ningún problema, ¿eh? Tortillitas aquí encima. Listo, extra carnecita, extra carne. Cilantro y cebolla. Voladora. Se lo vamos a dar al señor que nos trajo las tortillas. Y la salsita voladora. Ya estamos. Muy bien, pues le tocó dos taquitos bien ricos de suave. Gracias, gracias. Ahora sí, los voy a dejar de estorbar para que podamos. No, no, puede estar aquí, ¿no? Sí, no, es que me pica el aceite, la verdad, ya no resisto. Y esto cuesta 25 pesos, o sea, y está bien servido, está aceitoso. ¿Saben qué? Yo nada más viendo esta cazuela siento que estoy engordando. O sea, se ve bien delicioso y huele muy rico. ¿Cómo te llamas? Ángel. Mucho gusto, Ángel. Mira, te voy a invitar otros cinco taquitos, ¿quieres? Vale, pues. ¿De cuáles? Campechanitos. Órale, va, va, ya estás. Entran en los tacos, están buenos aquí con el güero. Cinco campechos. ¿Cómo prefieres tú los tacos con muchas salas? Tú recomiéndame, Ángel. A mí me gusta con mucho limón para que sepa. Va, va, ya estás. ¿Tú vives por acá? Sí, vivo aquí a cinco casas. Sí, está muy bien, entonces eres experto. Tú dime si este lugar es de los güeros. Ah, aquí con el güero es buenísimo para venir en fin de semana. No lo dices solo porque te está viendo aquí. No, 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 aquí con 25, 20 pesos comes en Ciudad Neza. Muchos lo conocen como el barrio de Neza. Es pesado, pero no, no, no. ¿Cómo crees? Aquí es... Los pesados son los tacos, no más. Lo único pesado es mi lonja cada vez que vengo yo por acá. Provechito, gracias, Ángel, ¿eh? Gracias. Oigan, esto está delicioso. Vean lo grasosito y húmedo que están los tacos y también la carne. Yo pensé que las tortillas iban a estar chiquitos, pero la verdad que no, ¿eh? Está perfecta la porción porque te cabe en una bocada que está súper, súper suave. Con 25 pesitos sí te llenas aquí, ¿eh? Con el señor el güero. Dice el señor aquí que también tienen tacos de cabeza, ¿verdad? Cabecita. No, hombre, aquí me están apapachando. Dicen, Cristian, prueba de todo de lo que tenemos que ofrecer. Taquito de cabeza también a 5 pesos. Bien rellenos, ¿eh? Por cierto. Mmm. ¿Qué tal, Cristian? Muy, muy suave, ¿eh? Qué bueno que llegué antes porque si no tendría yo que pelearme con toda la otra gente para pedir los tacos. Porque no, hombre, está buenísimo el sabor y también, bueno, la calidad también. Y además cuando el precio está a 5 pesos por taco, ni hablar, ¿no? Está perfecto este lugar. Muy recomendado. ¿Qué calle estamos? Los güeros. Faisal y Chimalhuacán. Los güeros. Estamos empezando muy, muy bien. Y no se puede perder los tacos de 5 pesos. Y a unos cuantos pasitos también tenemos esta taquería que se ve deliciosa. Tenemos un cazuelo, un cazuelo. ¿Cómo se dice esto? Comal. Tenemos el comal aquí lleno de manteca. Si vean esos trozos de carne que está ahí partiendo. No, 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 no. Está padrísimo. ¿Aquí a cuánto está el taco? 6 pesos. 6 pesos es muy, muy económico. Te pueden cargar 5 de suadero, por favor. Dos campechanos, pero tostados. Uy, qué delicioso. Estamos aquí con el señor Rafael, quien es el dueño de esta taquería. ¿Cómo se llama la taquería? Taquería, hermano Nery. ¿Y cuántos años llevan aquí? Tenemos 24 años. Casi los años que tengo yo. ¿Y siempre han manejado tacos de 6 pesos? ¿Estaba más barato? Estaba antes más barato. ¿A cuánto estaba? A 4.50 los dábamos. ¿Hace 24 años? No, hace 24 los dábamos como a peso. Ah, claro. Sí, sí, no, o sea, sí. En los buenos tiempos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tamaño es la tortilla? ¿Es el de 10? Es el de 10. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el taco que más le pide a usted? El suadero y el campechano y los burritos. ¿Burritos de harina así de grande? Tienen su propio puesto, por decirlo así, de burritos. Muy como separaditos, pero juntos al mismo tiempo. Estas tortillas, ¿por qué se están friendo ahí? Son para tospaditas. Pues bueno, ahí le encargo un burrito de suadero que nunca he probado. Oigan, estoy súper contento porque no solamente tenemos el clásico de este restaurante que es el de suadero. Tenemos también el de costilla, o sea, costilla en suadero. Yo no lo había probado antes. Tenemos de lengua. Que estos sí son a 15 pesos, pero también se me hacen buen precio porque vean el tamaño del trozo que tenemos ahí. Y también tenemos dos de suadero, pero en tipo tostada. Y yo creo que con este vamos a empezar. Y miren, es de buen tamaño. Y también le pusieron bastante carne. 100% vale la pena por 6 pesos. Me pusieron un pepino aquí a un lado. No sé si es para acompañarlo, pero yo me lo voy a comer así. Ah, tengo que estirar un poco la boca antes de morder el taco porque está bien grande con mucha salsa. No puedo describir lo rico que está este taco. Los trocitos de carne están bien picaditos. Parece carne molida, pero tiene la textura muy, muy definida cada trocito de carne. Ah, miren, ya salió mi burrito. Muchas gracias. ¿Qué precio tiene el burrito, señor? 55. Muchas gracias. No, está pesado el burrito. Así nos va a llenar. Hasta ahora la estrella ha sido esto. Nunca había yo comido un taco así, un chiquito, pero frito. Ahora vamos con el de lengua. Vean qué suavecito está este taco. O sea, se dobla bien fácil y la lengua se ve bien húmeda. Una de las partes favoritas mías de tacos de cabeza es la lengua porque es, bueno, muy carnuda, pero muy suave. Me encanta el sabor profundo que tiene la lengua a la carne de res. No sé si ustedes hayan probado la lengua, pero yo creo que estarán de acuerdo que tiene mucho, mucho sabor, muy concentrado. Y por eso es que es tan especial este taco. Y por 15 pesos, la verdad, sí está muy bueno el precio también. Para mí estos son los que más me intrigan el día de hoy, que es suadero, pero de costilla. Usualmente usan la parte del pecho de la res para hacerlo suadero porque es una carne dura y así se ablanda cuando lo hierves en manteca. Pero una costilla ya tiene bastante grasita, entonces vamos a ver qué tal está esto. La costilla está extra, extra jugosa. Yo no puedo creer que la costilla se puede poner más, más jugosa, pero bueno, tiene sentido porque lo hierves en la manteca. Vean cómo brilla esa carne, como cuando yo le hago así, baila entre las tortillas suadero de costilla. Es algo que yo no sabía que existía hasta el día de hoy. Ahora para terminar esta aventura, Cristian Valiente se va a comer un taquito de sesos. Pero bueno, usualmente los sesos vienen en como pastita ya como más ablandada. Pero no, aquí te lo dan en trozo, trozo de seso. Está bastante extremo. Oh wow, tiene textura de como tofu y está muy, muy rico. Sabe a paté, muy cremoso, bien fácil de masticar y va muy bien con esta salsa verde que le ponen. Que por cierto está bastante picante, no sé si pueden ver mi naricita brillosa. Me gustó muchísimo el taco de seso. Está paliente. Miren, aquí el buen señor Rubén me está diciendo que trae una mototaxi y nos puede llevar a otras taquerías de 5 pesos, ¿verdad? Pues bueno, entonces usted nos sorprende, vámonos en la mototaxi. Estas son de las aventuras buenas que los mismos locales nos recomiendan los lugares que ellos conocen y que a ellos les gusta. Pero bueno, aquí el señor Rubén se llama, ¿verdad? Yo no tengo ni idea a dónde nos está llevando ni a qué tanto tiempo estamos. Pero bueno, yo creo que unos buenos tacos nos espera. Tiene suspensión de aire. Creo que ya llegamos. Tacos a 6 pesos. ¿De qué tacos tienes tú? De suadero, londaniza, campechanos, pastor, de cabeza, especialidades también. Señor Rubén, ¿a usted cuál se le antoja? De suadero. Pues señor Rubén, acompáñeme, vamos a comer aquí. Órale, ¿tú cómo te llamas, amigo? Justin. Justin, ¿qué estás haciendo? Desalendo queso. Queso Oaxaca, ¿no? ¿Y para qué se usa el queso Oaxaca? ¿Te lo pones en un taco? Pueden ser chuaqueso, chuaqueso, campequeso y pueden ser mingas, pueden ser totas y queso, los libritos también. ¿Cuántos años tienes tú? 10. 10. Muy bien, y ahorita ayudando aquí en el negocio, ¿no? Sí, sí. Va muy bien, ahorita nos vemos. Ah, y vean esto. También aquí están haciendo las tostaditas. Vamos a pedir unos taquitos para el señor Rubén y para mí. A comer. Oigan, aquí el señor Rubén me estaba comentando que trabaja desde las 5 de la mañana, ¿verdad? ¿Hasta las 6 de la tarde? Sí, hasta las 6 de la tarde, sí. Ah, muy bien. Yo estaba aquí cotorreando con el señor y me dijo que también estos días hay muchos clientes, ¿no? Sí. Toda la gente ya está chapeando. Sí, ya, ya está normal. Bueno, mínimo no está en bicicleta porque si no sería más cansado. No, sí, sí, no, eso ya. ¿Cuántos viajes cree usted que hace al día? No cuenta. Sí, no, no, no. ¿Los 20? Un poquito más. Sí. ¿Y usted usualmente tiene horarios de comida o nada más? No, claro que sí, no, sí, al horso y de comida. ¿Y ha probado estos taquitos? Sí, claro, claro, son ricos. Sí, sí, conozco todas las taquerías de aquí del barco. Ah, ok, y el señor Rubén, pues bueno, dijo que este está bueno, es el que le gusta, entonces, pues bueno, provecho, señor. ¿Cómo le gusta a usted comer los salsitas verdes o rojas para que lo recomiende? Oh, rojas, fíjate. Aquí nos gusta mucho el picante. A ver, usted cómase un taco así como usted lo come, yo le voy a copiar aquí. Sí se nota que sí disfruta usted los tacos, ¿no? Y los desuaderos son muy buenos, provecho para todos. Muy buena recomendación del señor Rubén, provecho. Vamos de regreso. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, aquí comimos muy, muy rico, ¿verdad que sí? Gracias. No, estamos llorísimos acá, pero bueno, ya está saliendo el sol nuevamente, está empezando a llover. ¡Felido! ¡Felido! Toda la gente de Nesa siempre es súper, súper amigable, son muy, muy cálidos también y siempre me siento muy bienvenido. Y seguramente ustedes también se van a sentir así. Les recomiendo muchísimo las taquerías que visitamos, muy ricos, muy económicos y con un ambiente muy, muy bonito y muy familiar. Pues bueno, yo aquí me despido, nos vemos en una siguiente aventura, tal vez gastronómica, tal vez en otro lado, en donde tengamos viento y lluvia así, quién sabe. Pero bueno, va a estar padre, nos vemos, cuídense mucho, bye. Coreano Vlogs.